El ministro de justicia mencionó que existe demora en la justicia y con el fin de acelerar los procesos e implementarán las nuevas tecnologías, se harán seguimiento a los jueces para que no suspendan las audiencias y se pretende disminuir la detención preventiva. Son solamente casos indicativos de una serie de falencias, una serie de problemáticas en la justicia penal. Un índice de personas privadas de libertad entre detenidos preventivos y personas condenadas que superan las 18.000, aproximadamente 18.500 personas son las personas privadas de libertad hasta el día de hoy en todo el país, con la posibilidad de que en los próximos meses se superen las 20.000 personas privadas de libertad. Esta ley, como su nombre lo dice, es una ley de abreviación procesal penal que conlleva, cuanto menos, les decía, 15 mecanismos, 15 pautas normativas, 15 instrumentos normativos para descongestionar, para acelerar y buscar la objetividad en la administración de justicia penal. ¿Cuáles son estos elementos? El primer elemento, el más importante, es la llegada de la informática, finalmente, a la justicia penal.